Voy a leer una última noticia. Dice que ingenieros de Andalucía promueven una nueva denuncia contra Begoña Gómez. La acusan de hacerse pasar por informática. ¿Qué opinas de esto? Pues que me gusta que la gente, sobre todo lo que tiene que ver con colegios profesionales, incluso, lo estaba comentando con fuentes de la Universidad Complutense, que están extrañados de que ningún colectivo estudiantil, sindicato estudiantil, miembros de la facultad, en este caso de informática, también se levanten en pie y pongan reclamaciones. Además, fijaos en lo que estamos hablando, los que hayan sido miembros de este máster, a lo mejor el presidente del gobierno, imaginaos que se sienten perjudicados y empiezan a reclamar, porque se están enterando, gracias a los medios de comunicación, de que a lo mejor ese máster no es lo que ellos pensaban cuando lo contrataron. Habría que ver cuánto pagaron y, realmente, si ellos acceden a ese portal donde está esa herramienta famosa, el software de Begoña Gómez, realmente cuánta utilidad tienen, si les ha servido para algo y, realmente, la calidad. Las empresas tendrían también que hablar de la calidad de todo este periplo, tanto para el software como el propio máster, si realmente les ha servido para algo. María, como siempre, un placer tenerte aquí en El Mundo del Rojo. Recibe un fuerte abrazo. Igualmente, abrazos. Gracias. Gracias.